Hola amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy, como todos los lunes, aquí frente a ustedes para hacer una interlocución acerca de tantos temas que hay en nuestra realidad mexicana y particularmente en la veracruzana. Ya hemos comentado acerca de que entre las funciones del Estado, entre las principales están la salud, la educación y, por supuesto, la seguridad. ¿En qué ha fallado o en qué ha cumplido el actual gobierno federal y el actual gobierno veracruzano en estos tres ramos? Difícilmente pudiéramos tener una respuesta afirmativa. Porque, bueno, pues en salud, simple y sencillamente, ese ofrecimiento de llegar a tener los servicios que se prestan en Dinamarca, pues ya es una utopía no cumplida. Y en cuanto a educación, bueno, pues Prisa nos enseñó que estamos reprobados en matemáticas, estamos reprobados en la forma de entender que no aprendemos, pues, lo que leemos. Y en seguridad pública, pues está por demás decir, porque por mucho que desde el gobierno se nos diga que los índices de delincuencia han venido a la baja, pues la realidad nos arroja una información mucho muy diferente y bastante, bastante violenta. Acaba de suceder, una vez más en Poza Rica, un hecho de sangre, descubren dos cadáveres. Y el gobernador, como siempre, cuando sucede este tipo de casos, que es cotidianamente, pues dice que no se van a permitir este tipo de asuntos. Pero, ¿que acaso la delincuencia le pide permiso al gobierno del Estado para actuar? No, actúa, porque hay muchísima impunidad, porque desde el área oficial, desde el área pública, desde el área del gobierno, no se instrumentan los mecanismos de seguridad suficientes para poder evitar la ola de violencia que acongoja a los mexicanos y a nosotros, los veracruzanos, en lo particular. Cosas para lamentarlo, por supuesto. Por hoy ha sido todo, amigos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Por allí nos encontraremos.